Lo que pretendemos es la apertura de un debate que seguramente va a llevar otras conferencias, va a llevar otro tipo de actividades para que la ciudadanía, el periodismo, los operadores judiciales se involucren, conozcan el tema y se realice un debate profundo en la sociedad sobre la importancia y sobre la conveniencia o no de la aplicación del juicio por jurado. Nosotros no decimos que es una panacea, que es lo mejor que hay, pero sí lo que queremos es que se debata la posibilidad de la implementación acá en la provincia. Para implementarlo haría falta una ley que reformule cierta parte de la justicia provincial. Sí, sí, por supuesto, el juicio por jurado se implementa por ley, precisamente en este momento se está debatiendo en una comisión conformada por distintos miembros la reforma precisamente del Código Procesal Penal, entonces consideramos oportuno que también se debata, sobre todo en la sociedad, el juicio por jurado. ¿Hay otras provincias que ya lo han implementado? Sí, sí. En esto lleva la delantera de la provincia de Córdoba, que hace muchos años que lo han implementado y últimamente, bueno, precisamente la provincia de Neuquén y la provincia de Buenos Aires. Hay distintos jurados o distintas conformaciones de jurados. Básicamente hay dos que podemos decir que son las que más trascendencia tienen. O es el jurado popular puro, es decir, compuesto únicamente por ciudadanos, o el otro jurado que se denomina escabinado, que es compuesto por ciudadanos y por jueces. Llegado el caso, los que lo van a decidir son los legisladores provinciales a través de una ley, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos proponiendo con esto es instalar el tema que se debata y eventualmente la futura aplicación a nuestra provincia. ¿Ventajas y desventajas del juicio por jurado? Bueno, yo creo que la principal ventaja es que la ciudadanía se involucre y tome conocimiento desde adentro cómo es el funcionamiento de la justicia. Es acceso a la justicia puro. La desventaja puede ser hasta que se aceiten los mecanismos correspondientes la implementación. Yo creo que es más que nada una cuestión de orden burocrático la posibilidad de la implementación del juicio. Después, no creo que... Obviamente toda implementación de nuevas, sobre todo cuestiones procesales, traen sus inconvenientes, su rodaje, hasta que terminan afinadas y funcionan perfectamente. ¿En Córdoba no se utiliza o no se aplica el juicio por jurado para todos los delitos? No, 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 por supuesto. El juicio por jurado está pensado para delitos graves, para delitos puntuales. No podemos pensar un juicio por jurado para un delito menor, como un delito de daño. Son para delitos importantes, homicidios. Hay en algunas provincias, creo que en la provincia de Neuquén para hechos de corrupción también y algunos temas de delitos sexuales aberrantes.